¡Ah, qué es gracioso, Justin! Ahora vamos a seguir viendo cómo siguen las aventuras de los Galve. Justin, había pensado que me podías componer una canción. Es verdad que no puedes, qué tonta. Venga, canta. ¿Cómo has dicho que te llamabas? Carlota. Vale. Carlota, Carlota, eres una mujer muy particular. Y nosotros solo somos amigos y ya está. Pero esta canción no me gusta. Canta otra. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú me das las manos, me miras y así te inspiras, ¿vale? Vale. Vale, Carlota, Carlota, eres una mujer muy padre y muy maja, pero aún así muy especial, muy guapa, muy guapa. Pero nosotros solo podemos ser amantes, amantes, Carlota. Bueno, vale, esta me ha gustado más la letra, pero la melodía es una puta mierda. Eres un compositor asqueroso. Bueno, venga, baila por lo menos, que eso lo haces bien. Carlota, no puedo, estoy atado. Bueno, vale, te desato los pies. Y ya está, baila. Pero Justin, pero Justin, ¿qué haces? Justin, Justin. Ven aquí, Justin, que te vas a perder los galbes. Siéntate y mira los galbes.